Bienvenidos, bienvenidas, amigos, amigas. Si estáis aquí no es por casualidad, seguro que puede haber algún mensaje para ti. En el día de hoy vamos a comenzar la lectura primero con el tema laboral profesional y después vamos a ver el tema sentimental. Tienes algunos cambios, tienes miedo de perder algo, hay un poco de inestabilidad en ti que te está haciendo como que lo que has logrado, lo que has conseguido, tienes un poco de inestabilidad de como vayas a perderlo. También quieres avanzar, seguir avanzando. Y estás contemplando otras opciones, otras posibilidades. Algo se termina, algo concluye, algo acaba para empezar otra cosa. Claro, el que se termine una cosa no quiere decir que es el final de todo, no. A veces cuando algo se derrumba es porque otra cosa mejor está por llegar. Para muchos puede ser que sea el cierre de un negocio o que ha terminado una colaboración o termina un contrato de trabajo que no se renueva. Algo termina en el tema laboral. Pero, como te decía, llega... Esto que concluye, esto que se va a terminar, algo que se cierra, algo que se termina, es porque hay una transformación en tu vida laboral, en tu vida profesional. Hay un cambio bastante, bastante significativo. Vas a cambiar un poco tu situación de vida. Tu manera de vivir va a cambiar, porque hay un inicio totalmente diferente. Un inicio de algo completamente diferente. Es que además es que te viene como una nueva vida que tú vas a vivir. Vas a vivir de diferente manera, de diferente forma. Este comienzo que va a llegar, aunque ahora, en estos momentos que estás pasando, que estás atravesando, que estás viviendo, te ves con mucha presión, te vas a ver con ese peso mental, ese peso físico. Es inevitable, porque todo proceso de transformación nos cuesta asimilar. Pero vas a tener como un nuevo despertar también a otras posibilidades, ya te digo. Es un nuevo comienzo. Es un comienzo en tu vida, pero a todos los niveles. El cambio es muy grande. El cambio es muy grande. El cambio es muy grande. Bueno, y ahora vamos a ver el tema sentimental. Vamos a comenzar la lectura con las personas que estáis en una relación de pareja. A ver. Bueno, pues en esta relación de pareja, lo primero, lo primero que nos está saliendo es que algo se termina en esta relación. Algo acaba. Y a ti te está costando, o te va a costar distanciarte de esta situación. Te va a costar. Vas a tener dificultad para asimilarlo. Vas a tener muchos sentimientos y nostalgia. Pero es una relación que se termina. Pero, ¿qué pasa aquí también? Pues pasa lo siguiente. Que un nuevo comienzo hay. Hay un nuevo comienzo. Un nuevo comienzo en tu vida totalmente diferente a como has estado viviendo hasta ahora. Es un ciclo nuevo. Vienen nuevas oportunidades. Vienen cambios. Pero cambios en la forma de vivir. Cambios en tu destino. Un cambio bastante, 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 bastante brusco. Digamos que te va a zarandear este cambio un poquito. Así que tu autoestima tienes que trabajarla un poco para que no salgas mal parado. Te dicen que tengas paciencia. Pero al final las cosas, digamos que las aguas volverán a su cauce. Como se suele decir, ¿no? Al final, pues, recuperarás la felicidad, recuperarás la energía, recuperarás el entusiasmo y la alegría por vivir. Pero va a haber esa transformación, sobre todo a nivel interno, personal. Ya no te hablo de pareja, de relación sentimental, sino que habrá una gran transformación a nivel interno como persona. Va a haber una transformación. Bueno. Y ahora vamos a ver para las personas que no tenéis una relación de pareja. Vienen cambios así, boom, 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 rapidísimos. Muy rápidos, muy rápidos, muy rápidos. A veces queremos que lleguen los cambios y cuando llegan nos asustan. A ver. Hay un nuevo comenzar en tu vida a nivel personal. A nivel personal vas a hacer esos cambios internos. Internos, tuyos. O sea, ¿cómo te diría yo? Vas a cambiar muchos hábitos en tu forma de actuar, en tu forma de ver la vida. Vienen cambios internos. Estos cambios te van a atraer esa paz, esa tranquilidad, esa calma interior que a veces se necesita para tomar decisiones y para ver la vida desde otro punto de vista. Vas a contactar próximamente con una persona que es muy luchadora, es ardiente, es idealista, es pasional y también es una persona orgullosa. Esta persona va a llegar así, boom, 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 con mucho ímpetu, con muchas prisas, con muchas ganas de entablar una amistad, una relación. Tú a veces te vas a sentir así como un poco con un peso mental, ¿no? Pero los cambios están ahí, ¿eh? Vais a empezar a hacer muy pronto planes para el futuro. Se van a hacer planes para el futuro. Y como te estoy diciendo, los cambios te van a pillar un poco así, de improvisto, ¿no? Vamos a concretar. Vas a vivir una relación en la abundancia. Porque has pasado una temporada de carencia bastante, bastante importante. Pero bueno, eso ya va a ir quedando atrás. Vas a estar en una relación con sentimientos románticos, ¿eh? Y además va a ser algo, va a ser una relación que los sentimientos van a ser recíprocos por las dos partes, ¿eh? Por las dos partes. Vais a estar como a un mismo nivel, ¿no? Y bueno, pues de momento esto es lo que tenemos. Espero que te haya podido ayudar. No te olvides suscribirte al canal porque con eso me ayudas a crear más contenido. Muchas gracias a todos los que estáis suscritos al canal. A las nuevas personas que llegáis también a visitar el canal. Os mando bendiciones. Que Dios bendiga vuestro bien. Y os dejo toda mi paz.